Hoy Kayata nos tiene el cierre de la visita de la Escuadra de Buena Voluntad de la China. Veamos. El Escuadrón de Entrenamiento y Buena Voluntad de la Fuerza Armada de Taiwán sigue con sus presentaciones. Y esta es una de las más bonitas y vistosas porque van a ver a la banda, van a ver a la banda de la Academia, al equipo de Taekwondo y a la Guardia de Honor. Vamos a disfrutar entonces de este lindo y precioso espectáculo que bueno, gracias a estos amigos taiwaneses nos regalan aquí en Panamá. Vamos a ver. La Escuadra de Entrenamiento y Buena Voluntad de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de la China. No nos queda más nada que darle las gracias y bueno, hacer, resaltar esa disciplina, esa fuerza y esa buena voluntad que tienen estos muchachos. Así que al descubierto quedó toda estabilidad y bueno, esperemos lo podamos copiar. Gracias Ari por acompañarme desde el Centro Panameño, el Chino Panameño. Gracias por esa despedida.